¿Será un domingo especial? Es un domingo especial, es, si Dios quiere, el Día del Niño este domingo y claro, muchos están todavía ultimando los detalles de las cuentas, del efectivo con el que tienes, si pueden optar por la tarjeta y un descuento y los comerciantes están satisfechos. Sobre todo, todo aquello que se promociona por televisión tiene todavía mayor venta. Siempre y cuando sea esa publicidad honesta, ¿no? Porque a veces, viste, que los chicos creen que esa zapatilla te va a saltar y vas a terminar en el infinito. Y a veces los chicos se ilusionan como nosotros los grandes. A pocas horas del Día del Niño, la calle Constitución al 2500 se convierte en el paraíso de la infancia y el juguete. Los más chicos renuevan sus pedidos y los más grandes hacen lo imposible para cumplir el deseo de no defraudarlos. Le voy a comprar una pelota, una bicicleta para los chicos, una muñeca para las nenas y un arrastre. ¿Para sus hijos algo le va a comprar porque siempre siguen siendo niños? Los hijos son grandes ya. ¿Un rincón del corazón? Siempre una ropita, algo se la regala. ¿Cuántos juguetes, señor? ¿A dónde los lleva? Para mi casa. ¿Para su familia? ¿Para los chicos? 12 chicos y 18 nietos. Mucha variedad, mejor calidad y buenos precios es la clave que conjugan por aquí los vendedores. Generalmente la gente se inclina buscando precios. Estos negocios, al ser mayoristas, los últimos días vendemos al público y encuentran alguna rebajita en los precios. Podemos encontrar desde lo tradicional como son los autitos, las muñecas, trenes, autos radiocontrol, después juegos de té, todo, todo lo que el juguete pueda desarrollar en el chico, inclusive juegos didácticos, juegos de mesa. Pero sin duda lo fundamental en este día será regalar un juguete a cada chico para que las ilusiones de infancia se conviertan en futuras renovadas esperanzas. Para donar. ¿A dónde? Cuénteme. En Itusaingo. ¿Algún hogar de niños? A los niños de Itusaingo en la fiesta que hace la municipalidad. ¿Y llevan muchos juguetes para allí? ¿Cuántos chiquitos más o menos? No, se cuentan cientos de niños, pero yo colaboro por lo menos con 30 pelotas, 20 muñecas. Para un juguetero de años es fundamental que cada chico pueda gozar de algo, no importa el precio, chiquito, pero algo.